¿Cómo están queridos amigos? Estamos comenzando ya su programa Fuera de Serie y como pueden ver, acá tenemos un youtuber. ¿Cómo estás querido H? Gracias hermanazo por la invitación. Veo que vamos a comer rico y tener una rica charla. Tenemos una rica comida acá como pueden ver, pero también le queremos decir que vamos a conocer de todo de este jovencito. ¿Cuántos años para empezar? 23 años. 23 años, muy joven, con mucho talento, por ahí. Le hemos visto en todos lados, le hemos visto recientemente con Luisito Comunica. Sí, también estaba con Luisito Comunica también. Le hemos visto en videos de Fanta. De Fanta, exacto. Y lo vemos por ahí criticando a muchos actores, criticando por ahí a personalidades que llaman la atención como la Beyshu. ¿La Beyshu? No, para hablar de la Beyshu es así, pero la Beyshu, claro. La Beyshu. La Beyshu, sí o sí. Cuéntenos su trayectoria por favor querido. A ver, mira, te comento que todo empezó hace ya más de cinco años hermano. ¿Cinco años? O sea, a finales del 2012 fue donde ya empecé, digamos, con esto de hacer videos. Siempre he llegado de clase y me enfocaba netamente, digamos, en... Qué sé yo, no hacía mi tarea, entonces, pero sí me metía a ver videos de YouTube. Entonces me daba cuenta de que habían empezado esto, lo que se denomina ahora como los YouTubers. Pero habían de México, había de Perú, había de Argentina, Colombia, pero no había uno boliviano. No había boliviano. Se te digo, a finales del 2012, no había, entonces yo busqueaba y no me aparecía. Entonces dije, ¿qué tal si empezamos a hacer esto acá en Bolivia? Entonces, antes de empezar a hacer los videos, empecé a estudiarlos. O sea, ¿cuál era su manera de edición? ¿Cuánto se tardaba en ponerle la música de fondo? Por ejemplo, yo no aprendía, no fui a clases, digamos, de edición de videos. Usted aprendió mirando tutoriales. Ya, mirando tutoriales por ahí. Por eso a veces cuando la gente dice, pero ni enseñaba, no sé qué, no sé qué. Si te negan a aprender. Ahí está, digamos, ahí está. O sea, es que ahorita cualquier cosa que vos querás aprender está en internet. Es así. Simplemente, o sea, no sé qué hacen estudiándote. Ni era mentira, no es cierto. Es importante que estudien. No, pero de verdad que si uno quiere, puede. Por ejemplo, comenzaste hace cinco años, sabemos que por ahí fuiste uno de los primeros. Uno de los primeros. ¿Y eso te ayudó mucho a tener los seguidores que tenés hoy en día? No, ni tanto. Ni tanto. O sea, ni tanto. O sea, de que experiencia sí me ha ayudado muchísimo. Pero te digo, ni tanto porque conozco a gente que hace un año o dos años atrás ya tiene casi mi misma cantidad o un poco más, se puede decir. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe de acuerdo a las tendencias o a la categoría de video que vos haces. Eso implica muchísimo. Si vos tocas un tema de moda, las vistas te van a llover. O si tocas, o su forma de video es... ¿Para enseñar? Claro, para enseñar o family friendly, por ejemplo, es mucho más factible que sea visible ante los públicos, claro. Y eso, por ejemplo, yo tuve varias facetas para llegar a esto que son las videos. O sea, fuiste buscando, fuiste buscando. Fuiste todo. El contanos, el contanos, queremos saber, digamos, ¿cómo empezaste? ¿Qué hiciste primero? Empecé con los monólogos, que es netamente pararte delante de cámara y sin mover la cámara vos pasarte de un lado al otro, digamos. Así como hacía, hola, soy Germán. Exactamente. Lo primero es hola, soy Germán. Así empezaron los monólogos. Después me pasé a esto de hacer los retos. Ya. Que se ponía algún reto de moda, que se yo, el Whisper Challenge, el... ¿Ubicás el del... ¿Cómo se llama? Ice Bucking Challenge. ¿De la baleta de hielo? Por ejemplo, eso. Todo ese tipo de cosas empecé a probar. Después me le metí un poco a los sketch. Después simplemente... O sea, probarte de todo, probarte de todo. Hice vlogs, hice vlogs igual, eso, lo que como se lo hiciste a comunicar, también, pero no... Vi que mi público no respondía, pero también hice lo de los juegos, los gameplays, pero a la gente no le gustaba mucho. No recibía tanto apoyo, o sea, es como que más te esmerabas trabajando y editando y no recibías lo que vos querías. Claro, los seguidores no estaban todavía, no estaban todavía lo que usted quería. Exactamente. Ya fue que empecé con lo de las videocríticas, empezó con lo de Maite, casualmente por eso. Con eso empezó un poco así como que elevarse, pero ¿sabes cuál fue el verdadero boom? Cuando pasé mi contenido a Facebook. A Facebook. Yo solamente me acuerdo que en ese entonces quería hacerme conocer como YouTuber, no como Facebookero, ni como otra plataforma, sino YouTuber. Entonces, todo mi contenido lo subía a YouTube. Entonces, un día dije, ya, vamos a probar suerte. Ahora, ¿qué pasa en el Facebook? Ajá, lo subí el video completo así, literal completo de Maite Flores a Facebook y... Ahí reventó. Ahí explotó, la gente quería más, entonces empezaron a... Mi página creció hartísimo, creció unos 50 mil likes por ahí. Claro, es así, ¿no? Por ejemplo, usted me dice que primero era puro YouTube. Exacto. Después se fue al Facebook y fue creciendo. Ahí crecí bastante, porque toda la gente de Facebook que le gustó ese contenido, entonces, dije, si subí un video acá, tengo harto contenido en YouTube. Entonces, fui largándolo uno por semana. A veces, tres días, pum, largaba de acá. Y así, eso iba creciendo. O sea, la gente quería más y todo por tener, digamos, el video primero se iban a YouTube. Porque la primicia las lanzaba en YouTube. También te vemos con otros YouTuber, porque has hecho muchos videos. Por ahí con Valeria Pinto, que le mandamos un saludo. Ah, Valeria. También con Arce Torre, también le hemos visto. Ese es un personaje. Es un loco también. Es increíble, la verdad. Me gusta mucho cómo maneja los personajes. ¿Los personajes? Sí, es bien profesional en eso. Por ejemplo, usted estuvo haciendo videos para Fanta, donde se iban a poner, justamente, los jóvenes tomaban el control. Sí. Los jóvenes tomaban el control, hicieron de todo, estuvieron ahí con Carito. Con Karo TV y también con Eder de H. Con ellos, sí. La primera vez que nos viajamos a Argentina, si no me equivoco, nos llevaron a los tres allá. A los tres nos llevaron. Sí, y fue, pucha, la primera vez que salimos del país para trabajar. Imagínate que tu primer trabajo, como, qué sé yo, como, no sé si llamaron influencer o... ¿Influencer? Ya, como influencer, sea fuera del país y con una marca grande. Claro, y que te paguen. Y que te paguen, maestro. O sea, ¿qué quiere uno? O sea, yo me dije, pucha, me van a llevar y me van a sacar los órganos. ¿Qué va a pasar conmigo? Exacto, o sea, como que te va a desconfiar un poco, pero... Ya, como dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Me arriesgué, trabajamos, después vimos que eran bastantes profesionales los chicos. Y bueno, se dio el viaje, se portaron bien, nos tuvieron, digamos, las horas laborales que había que hacer allá. Y más bien nos dieron unos dos días para poder disfrutar un poco de lo que era Argentina, además. Por ejemplo, pero alguna vez vos soñaste cuando empezaste con el YouTube, no sé, viajar afuera del país que te paguen. No sé, y hoy en día tener los seguidores que estás a punto ya de romperla. Ya lo sé, en Facebook y también en YouTube. Sí, te cuento que... Soñaba así, soñaba. Soñaba. Era como que mis aspiraciones, digamos, porque mi primera aspiración, antes, cuando empecé, fue como ser el referente de mi país. O sea, que alguien diga YouTube Bolivia, H-show. Que te ubique, que te ubique. Exactamente, así, digamos. Y bueno, como que poco a poco lo estoy empezando a lograr. Obviamente hay también varios amigos que hacen videos y que también los reconocen y bien dicen Bolivia. Entonces, y ni siquiera solamente están en Bolivia. Hay bolivianos que están en otros países y que aún así se hacen referentes de acá. Entonces, sí, desde un principio fue las ganas, digamos, de poder... O sea, a mí me encanta viajar, entonces que te paguen por viajar también, digamos, entonces... Eso es muy bonito. Imagínate ahora que no te hubiera ido bien. Que no te hubiera ido bien, que no tengas los seguidores que tenés, que por ahí no te hubiera contratado Fuentes. ¿Qué hubieras hecho de tu vida? Trabajamos con Cris, no. Ah, bueno, bueno. Se viene para acá, se viene para acá. No. A ver... ¿Qué hubieras hecho? Me parece una indirecta esa. Yo creo que... Guiño, guiño, ¿eh? A ver, si no me hubiera ido bien, pero seguiría haciendo videos. Ya. Escucha, yo creo que... No sé. Entonces, tu meta fue justamente ser YouTuber. Tu primera meta, Debo. No fue tanto ser YouTuber, sino de que empezó solamente con el tema de que me gustaba mucho hacer videos. ¿Videos? Solamente hacer videos. No sabía todavía... O sea, eso de ser YouTuber todavía lo veía un poco lejos porque veía que tenían bastantes seguidores. Entonces, yo lo veía lejísimo. Pero solamente quería... No sé, me gustaba mucho hacer videos. De verdad, eso es lo que me apasionaba bastante. Y... Y bueno, cuando empecé a ver la respuesta de la gente, de que les gustaba, ya como que más o menos me fui priorizando, digamos. Solamente, por ejemplo, pasaron tres años para que esto de hacer videos deje de ser un hobby y empiece a ser un trabajo. Claro. Pero, por ejemplo, la familia. No sé, el papá ahí. Porque a veces no, con los padres es complicado. Hay muchos jovencitos que están pasando ahorita por lo mismo y el papá le dice, no hijo, anda a trabajar mejor. Porque no lo creen un trabajo esto. Es verdad. Por ejemplo, mi padre fue, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi padre desde un principio. Mi mamá como que al principio como que... ¿Qué le dice la mamá? ¿Qué le dice la mamá por allá? Mi madre no lo veía tan factible. Como que quería que me enfoque netamente a estudiar, digamos. A estudiar. Claro, exacto. Y hasta que no tenga el cartón, recién enfocarte, digamos. O sea, pero más bien pude llegar a demostrarle, digamos, que con esto, que me apasiona, puedo llegar a generar ingresos, digamos. Y considero que actualmente hace dos años ya me estoy manteniendo yo solo. O sea, yo me volví independiente. O sea, ¿se mantiene solo? Sí. Gracias a hacer los videos. Claro, exactamente. O sea, cuéntale a la gente cuál es. Porque la gente quiere hacer videos. Claro. Quiere ganar, quiere estar por ahí. La gente piensa que es fácil. Y yo le quiero decir que no. No es fácil hacer los videos, pero usted me va a decir. Usted como youtuber, cuénteme. Por ejemplo, bueno, voy a dar mi punto de vista primero y después lo voy a generalizar. El tema de hacer videos, mucha gente lo dice, digamos, de que es algo fácil. De que es como, no es trabajo para empezar, Dios. Pero en realidad sí lo es y te lleva más tiempo de lo que uno piensa. O sea, yo lo hago como que equilibrado. Como que mi tiempo libre y el trabajo, digamos. Pero hay gente que ya se lo toma totalmente en serio. Que literalmente no tiene ni vacaciones. O sea, está todo el día netamente editando. Porque lo normal, si uno quiere establecerse como youtuber, tiene que subir videos diarios. ¿Diario? Esa es la clave. En cambio, yo subo una vez a la semana. Que no es tanto. ¿Por qué? Porque yo no gano de YouTube. Yo gano de hacerle contenido a otras marcas. Ah, ok. Exacto. O sea, eso es lo que me da de comer. Acá en Bolivia, claro. Pero es dependiendo. Porque mi público, la mayoría es boliviano. Boliviano. Claro. Pero conozco youtuber de acá de Bolivia. Que su público es mexicano, colombiano, de otros países. Entonces, la moneda por reproducciones en otros países es mucho más. Y por eso tienen más ingresos, digamos. O sea, me está diciendo usted que con YouTube ahorita no gana. Pero que trabaja con otras empresas que le pagan muy bien. YouTube es como mi paga terciaria todavía. Que te ayuda a que la gente te vea. Claro, mi paga terciaria. Porque, o sea, si hago crecer a mi canal de YouTube, entonces... Hay más empresas que te miran. Exactamente. Por ejemplo, Pollo Cris lo está mirando ahorita. Hola, Pollo Cris. Ahí está. Lo está mirando, lo está mirando. Pruebe un poquito. Pruebe. A ver, me dice qué tal está. Lo vamos a hacer probar justamente a este youtuber muy reconocido. Que por ahí le dicen H, Hshow. Ya, perdón. No estoy medio delicado. Yo quiero comer con la mano. No, no, coma, coma. A ver, coma. ¿Va a decir qué tal está? El pollo y mi novia con la mano. El pollo y la novia con la mano. Él sabe. Él la tiene clara. ¿Qué tal? Está bueno. Está bueno. Me gusta lo crocante. Lo crocante. Tiene, ¿no? Tiene su cosita. La verdad es riquísimo el pollo Cris, pero sobre todo es el talentoso que estamos conociendo luego en el programa afuera de serie. Ahora sí, la hemos visto por ahí con la novia. La hemos visto tanto en el Facebook, en el WhatsApp y todo ello. ¿Por qué en el Facebook? ¿Dónde me has visto en el Facebook? La hemos visto, la hemos visto. Me ha mandado fotos y todo ello. ¿No es celosa la novia? A ver, cuénteme, porque usted sale por ahí, no sé, la gente le manda mensajitos y todo eso. No sé, ¿no es celosa? A ver, cuénteme. O sea, de que cualquier mujer es celosa. ¿Qué le dice la novia? A ver, porque debe estar mirando, va a mirarse. Hola. Dígale, dígale. ¿Por qué sos celosa? ¿Por qué sos celosa? No, él ya sabe, digamos, que esto, digamos, es el tema de que es mi trabajo, digamos. Ya. Porque al fin y al cabo, esto de hacer video y de estar pendiente de las redes sociales se convierte como tu estilo de vida, porque, por ejemplo, hay veces de que yo paro con el celular y ella piensa como que estoy solamente oseando, digamos. Claro, está metiendo otra persona por ahí. No, por último viendo videos y no le estoy prestando atención a ella, digamos que me tiene al lado, pero, digamos, a veces estoy respondiendo que sea correo, estoy adaptando a la manager, a veces hay una publicación que hay que hacer y me olvido, entonces, como que eso para más que todo en el celular. Y nada, eso. O sea, yo, por ejemplo, mi relación todavía no la he hecho pública y eso que ya vamos como por los tres meses y todavía no la pienso hacer pública. Todavía no la voy a hacer pública. Todavía no la voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres... No, porque a todo el mundo le gusta la política. ¿Por qué? ¿Por qué? Divina y famosa. Divina y famosa. 2.0. Bueno, en realidad es porque he tenido relaciones que la impliqué como que a mis novias y a veces las etiquetaba o las nombraba y hay problemas, hay muchos problemas, bastante gente se acerca solamente a hacer daño y hay mucha gente hipócrita, digamos, que viene y te dice cosas, digamos, que no son, pero después te está diciendo, ah, que no sos el mejor, no sé qué, él es bien, no sé qué. Entonces, como que es, yo lo veo un poquito tóxico. Mirá, con solo decirte un ejemplo sencillo de lo que pasó con lo de Luisito Comunica. Luisito fue realmente, o sea, fue fiel, él estaba tranquilo, fue consciente, digamos, de que no hizo nada malo, pero mira cómo le cambiaron la cara. La gente lo destruyó, la gente lo destruyó. Exactamente, entonces ese tipo de cosas me gustaría evitar, digamos, por eso me gusta ser un poco más reservado ya con algunas cosas, con el tema de mi familia, con el tema de mi relación con mi novia y, bueno, más que todas esas cosas veo. Estamos al mismo camino porque a mí tampoco me gusta decir, le cuento. ¿De verdad? Calladito, ¿no? No, pero le quiero decir a la gente que vamos a seguir conociéndolo, pero queremos mostrar un video a usted, ¿le parece? Dale, meta. Vamos a verlo, por favor. ¡Vamos a verlo, por favor! ¡Vamos a verlo, por favor! ¡Vamos a ver este nuevo video! Hoy tengo algo muy importante que decirles, estamos en el mes de septiembre, eso significa que... ¡Qué like, güey! Hoy les voy a enseñarte cómo ser un Kappa, aquí para que puedan entender... ¡Dejenme entrar, carajo! Disculpe, ¿quién es usted? ¡Pierda! ¿Qué te importa vos, peladín, güey, pierda? ¡Salí, cállate! ¡Te obligado, por favor! ¡Alguien te... ¡Ya, ya! ¡Salí, carajo, a la bolada! ¡Apúrese! ¡Apúrese, carajo! ¡Ay, la pierda de mi corazón! ¡Qué belleza, carajo! ¡A esta mierda que acaba de salir no le va a enseñar nada! ¡Pura huevada, pura huevada, pura huevada! ¡No sé, puta cosa! Yo aquí les voy a enseñar lo que es verdaderamente un Kappa, que va a ser un Kappa. Paso número uno, querido. La jerga. ¡Ah! Primero que nada, el Kappa puede decir qué. Dice, ¡Ah! O cuando quiere resaltar algo. ¡Ah! ¡Ah! Por ejemplo, tengo 50 mil bolivianos. ¡A duplicar eso! ¡Ah! 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 Sabiduría. ¡Nosotros! ¡Casa! ¡Caja! ¡Ah! 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 ¡Ciérdate si como vea! Y vamos así, sucesivamente, se va haciendo extenso nuestro diccionario Kappa, Kappa, Kappa! ¡Solo de nosotros! ¡Vamos con la siguiente! ¡Toma! ¡Ya estamos mal, querido! ¡Ya estamos! ¡Ya le pelaste al gato, Kappa! ¡Como eso, Kopiazú, Kappa! ¡Producción! ¡Venga, pa' acá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Como eso, Kappa! ¡A ver! ¡Cara! 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 ¡Siempre es alegre! La verdad es que no sé cómo responderle esa pregunta a usted. Sinceramente, muchas personas me las han hecho, por eso he invitado aquí a un amigo, un buen aplauso, ¿ah? ¡Que les agradezco! ¡Muy agradezco! ¿Cómo está, Michael? ¿Cómo está, cómo está? Oiga, ¿cuál es la pregunta que usted siempre me hace? ¿Por qué Kappa siempre piensas alegre? Algo que, sinceramente, uno tiene que ser infeliz y demostrarlo con todos sus amigos es por ser Kappa. ¡El Kappa siempre es alegre! Siempre te trajiste felicidad, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¿Por qué no estás riendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, hombre! ¡Ah! ¡Gioleto se va a hacer en las noches! ¡No! Las reclamaciones. Por ser un buen Kappa, uno tiene que ser romántico y poeta, ¿ah? Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Yo te voy a charque y yo voy a rojo. Imagínense el más alto que haría vos. En tu pecho está dulce. En tu ombligo la mierda. Más abajo está el diablo. Dejadme pelear con él. A ver, una de producción que échese una, a ver, ¿ah? Llerita, flores de minuto. Blanca, su pierna, negro y su culo. ¡Esta mierda! ¡Bravo, carajo! Todo, todo, todo. Escuchamos una cosa. ¿Cómo es lo que el Kappa es yeka? Pero empecemos bien las cosas. El Kappa no es yeka, ¿ah? Simplemente es yeka cuando le contiene, ¿ah? Plata es lo que sobra con el Kappa. Dos tiempos. ¡Garante! 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 ¿Qué fue? ¡Garante! ¡Me mató! ¡No puede pegar a tener lo que me de! ¡Ah! ¡Quierta, Quintito! ¡Puta la pelota al grado para entre! ¿Para qué te pones a prestar si después no te de para pagar, carajo? ¡Ah! ¡No! 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 ¡No te pones a yeka! ¡Ya va! ¡Ya oiga! ¡No! ¡Después por esa cara para nosotros! ¡Dándose todo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo me voy a devolver! ¡Oiga! Veinte minutos después. Quintito. La plata, Quintito. ¡Ah! ¿Qué pasó, Guido? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuampo! ¡Tirar un daqueta al agua del floreto! ¡Toco! ¡Te lo veo todo esto, Guido! ¡Garante! ¡Al fin puro! ¡Vamos a chucar, carajo! ¡Papa! ¡Esta foto tiene plata! ¡Mierda! ¡Qué esposa es mi Santa Cruz, carajo! Otra de las cosas que nos caracteriza a nosotros es que decimos las cosas sin pelo a la lengua, ¿eh? ¡Vamos, hijo! ¡Que decimos las cosas sin pelo a la lengua! ¡Burre mierda! ¡Pero si son un caballo! ¡Saluda, Yegua! ¿Sabes qué, hermano? No funcionó todo, se va a la mierda con la cama. ¡Así de pecho! ¡No, hermano! ¡Puta! ¡Tranquilo, viejo! ¿Sabes qué? ¡No pasa nada, hermano! ¡No te regalas! ¡Seguir luchando a veces, hombre! ¡No te regalas, hermano! ¡Sos malos, puta! ¡Tranquilo, hermano! ¡Sos mentiras andas! ¡Pero no pudo! ¡Ven, carajo! ¡Que me dijeron! ¡Con mi prima meterte, pero no te dio la gata! ¡Es caro que sos burro! ¡Diego! ¡Chequea el pelo nuevo león! ¡Me compré y me da a ti mi ofia! ¡Chequea el pelo! ¡Sabes qué, hermano? No es con vos eso. O sea, no le da esa futbolera o la forma de tu cara. O sea, no te da la pinta, digamos, ¿no? O sea, no te voy a decir eso, pero sinceramente soy incómodo de ver, querido. ¡Ya! ¡Hasta! ¡Hasta aquí voy a hacer el tutorial, ¿sí? ¡Nin duda de esta huevada te sirve para hacer un capa! ¡Ja! ¡Resignate! Espero que les haya gustado el video. Por favor, comenten acá abajo. Suscríbanse. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! 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 Bien, ahí acabamos de ver justamente el video de este gran artista. Ahora sí, yo tengo por ahí algunas dudas. ¿Cómo maneja usted el tema de la fama? ¿Cómo lo maneja? A ver, cuénteme. A ver, o sea, yo para empezar no me considero una persona famosa. ¿No se considera usted? No, 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 no. ¿Ya? O sea, lo que me voy es que... Por ejemplo, vos hace rato me estaba diciendo que... de que a veces la gente te renuncia en la calle. Como, ¿cómo sobrellevas eso? ¿Cómo lo sobrellevas, video? ¿Cómo lo sobrellevas? El chiste, en parte, te cuento porque yo no salgo mucho. ¡Ok, ok! O sea, no sale de tu casa. O sea, soy una persona que soy feliz, netamente están en mi cuarto. Solamente estoy con la computadora, con internet. Me gusta mucho estar ahí, no sé, editar. ¿Solitario? Ajá, soy muy solitario. Pero eso es el lobo solitario. ¿Dónde está? Ahí está el lobo. Ahí está, a ver. En parte, en parte va, digamos, el significado de por qué me tatué eso, video. Eh... Pero es por... En parte es por eso, video. Y entonces, ¿cómo hizo para llegar acá? ¿Cómo lo hizo, verdad? O sea, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha gustado. Me ha gustado, imagino. Costó sacarlo. Le quiero decir a la gente que costó sacarlo justamente de su cuarto. Sí. Costó sacarlo para que esté acá. Con paraguas, imagínate. Seguro tapado. Mierda, imagínate si no me tapara más moreno. O sea, la cosa es que... Yo, sinceramente, estoy feliz estando solamente en mi casa. O sea, muy rara a veces son las que salen. Mira, cuando solo siente esto es... Cuando empecé a tener novia, como que ya empecé a salir. A salir un poquito más, ¿ya? Porque tampoco la voy a tener encerrada conmigo. Claro. Y... Y nada, o sea, la gente a veces se acerca, te pide fotos. Ella, por ejemplo, es un dato chistoso. Ya. Que como que está empezando un poco a tratar de sobrellevar eso, digamos. De que a veces cuando salimos se acercan personas y ella como que quiere solamente estar conmigo, ¿me entiendes? Claro, obvio. Es chistoso ver eso, digamos. Pero... Después... Todo bien. O sea, me gusta mucho recibir el apoyo de la gente en persona. Como te dicen, digamos, que admira mucho tus videos. Yo siempre le pregunto, ¿con qué video me conociste? Este... O si no nos ponemos a hablar, si ellos tienen canales y a veces me piden consejos. Y ese rato es como que charlamos un poquito, digamos. Claro, muy interesante. Pero ahora sí, también lo he visto cantar. ¿Sabe cantar? Uno de sus primeros videos que yo estaba mirando también. Porque yo bajé hasta abajo, le cuento. Y investigué todo de usted casi. Casi todo. Y por ahí lo vi que cantaba, estaba con la guitarra. ¿Canta también? ¿Le hace? Eh... Si, no. A ver, ¿cómo es si, no? No, bueno, no, bueno. Claro, o sea, de que canto, me gusta mucho el tema de karaokear. Ya. Karaokeo cada vez como que dos veces, dos o tres veces al mes. Me voy a Montero y karaokeo con mis mejores amigos. Me gusta mucho eso. Pero... No me considero cantante. Ya. No, no sé. ¿Pero puede cantar un poquito? No, tienes una canción, claro. El problema es fuera de serie. ¿Fuera de serie? Claro, tienes una canción ahí, claro. A ver, ¿qué canción es ese, güey? No sé. Una de sus favoritas, por ahí. A ver, este, la de Chayang, a ver. Una de Chayang. Me gusta mucho Chayang. Ah, le gusta, claro. Cuando están las tres de la madrugada, puta. No me da, me quita el micrófono yo. Una de Chayang, entonces. A ver, la de... Mil y una historia yo me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que... Ya está bien, ¿no? No, bien. No tiene talento. O sea, le hace, le hace el canto. Ah, como que me defiendo. Ya pues tantas prácticas en Carabocco ya. Ah, sufruto. Le hace el canto. Por ahí me decía que el papá está en Montero. La mamá también. Sí. Y usted vive acá en Santa Cruz. Exactamente. ¿Dónde nació? Yo nací acá en Santa Cruz. A los cinco años me fui a vivir Y me crié allá en Montero. Ya hasta cuando salí de promoción Entré a la universidad acá en Santa Cruz Y me quedé acá allá. Y la gente montareña, ¿qué le dice? Seguro muy contenta. Oh, puta, la gente me encanta. Tantas veces que voy para allá. A veces cuando voy a la plaza más que todo con mi hermana. Se acercan. Y dicen, ah, vos sos de acá de Montero. ¿Qué sos de Santa Cruz? No sé qué. Como que se apegan. Entonces, pero es bonito. Ya como que Montero ya está creciendo bastante. He visto mucho el cambio hace mucho que no visitaba por allá. Y está creciendo mucho igual allá. Y ahora sí, el camba ese, ¿no? Ese camba enérgico que habla. Que lo vemos en las redes y todo ello. Cuénteme, de Kitito, ¿no? ¿Cómo nace el personaje? Porque lo veo con su bigotito. Esa vieja. Con su sombrero y todo eso. Sombrero de Saúl. El sombrero de Saúl. Kitito, por ejemplo, nace, nació cuando... Era un bebé. No, mentira. No, Kitito nació cuando aparecieron los mismos, Neo. Ah, ya, ok. O sea, ahí con mis mejores amigos en Montero siempre hablábamos de Kitito y Recoveco. Y hacíamos la voz así de camba. O sea, éramos pubertos y la voz... No sé qué onda. Claro, amigo, que estaba así. Pero ya después con el tiempo ya como que fui perfeccionando la voz. Y justamente para el mes de septiembre hice un video de camba. Ni siquiera estaba con el nombre de Kitito. Y saqué diccionario camba. Y le fue muy bien. Solamente en YouTube. Ni siquiera lo había subido en ese entonces a Facebook. Y bueno, como vi que recibió bastante. Dije, ah, pucha, ¿será que es lo de camba o es lo que salí de Kitito? O, bueno, camba, dije, ¿no? En ese entonces. Hice una segunda parte de cómo ser un camba. Y le fue igual muy bien. Igual le gustó a la gente. Ajá. Entonces empecé un poco a pulir a Kitito, digamos, y ver su perfil, digamos, ver la edad que iba a tener, el carácter que iba a tener, cómo se iba a expresar hasta el mismo acento. Y así empezó, digamos. Lo dejé netamente en lo que eran las videocríticas porque necesitaba... Como son videocríticas, entonces tiene que ser un poco más brusco, sin pelos en la lengua y directo, digamos. Pero después lo empecé a meter en otro tipo de cosas como los gameplay, como los vlogs. Igual le iba bien. Aparece en todos lados. Exactamente. Entonces de ahí me di cuenta de que Kitito realmente es un personaje que le gusta, no solamente a la gente de Santa Cruz porque hasta la misma gente de La Paz le agrada. Claro, a la gente le gusta. Por ahí la gente ha escuchado toda la entrevista, Taurita, y no le hemos preguntado el nombre. Va a decir la gente, y Rodrigo de entrada se pregunta eso. Ahí va a aparecer. Dígase su nombre, por favor. Mi nombre es Hugo Daniel Arredondo Flores. Claro, porque la gente para que lo busquen en el Facebook, ¿está con ese nombre? No. Identidad secreta, ¿para que lo busquen? Estoy como, no, pero prefiero que me busquen en mi página de Facebook. Mi página de Hshow. Bueno, igual en Facebook estoy como H espacio Arredondo Flores. Ok, para que la gente lo busque por ahí. Me decía que está a punto de tener... La placa de los 100.000. Wow. O sea, eso no lo tiene cualquiera eso. No, eso, o sea, sinceramente con mucho trabajo y constancia. Claro, es con disciplina por ahí. Contame por favor las anécdotas positivas, negativas que te hubiera tocado vivir en todo este tiempo. A ver, ¿cuáles fueron las anécdotas positivas que resalto mucho? Son el tema de, al viajar, conocer personas que le apasionan mucho esto, y al conocer esas personas, que esas personas se conviertan en tus amigos. Ya. Entonces, compartir con tus amigos algo que a vos te apasiona, y que ellos te entiendan de pie a cabeza lo que sentís, o qué sé yo, también, digamos, viajar, qué sé yo, a La Paz o a Cochabamba, y decir, oye, me busquen en tu casa. Sí, hermano, te quedás, y salimos, y no sé qué, no sé. Ese tipo de confraternización no tiene precio. Sin conocerlo, sin conocerlo. Sin conocerlo. Oiga, eso me pasaba, por ejemplo, en los primeros eventos de YouTube Bolivia, que sin conocer a la gente tenía un vínculo con esa persona. Entonces, esas eran las cosas positivas, digamos, que rescato. Y algo negativo, a ver. ¿El negativo que le hubiera pasado? A ver, bueno, negativo, aparte de los haters que siempre te tiran odio, y no sé qué. A ver, hay una, hay una que quiere contarla. Anímese, anímese ahí, están las cámaras fuera de serie. Está listo para que te hables. Señorita Laura. Puede empezar, eh. A ver, yo creo que sería perder, o sea, al mismo tiempo como de ganar amigos, yo creo que sería como que perder amigos. No solamente por el tema, digamos, de que a veces te juegan una mala pasada, sino de que dejan de hacer los videos por X o Y razones, qué sé yo, los padres no la apoyaron, no sé qué, y ahí se pierde toda la comunicación. Sabiendo de que vos sabes que esa persona tiene mucho talento y podía explotarlo y llegar casi contigo, digamos, hasta la cima, digamos. Son una persona que le gusta ayudar a los otros. Es que he colaborado mucho con varios amigos. Ni que ese día cuando empecé ahí colaborar con la mayoría, actualmente colaboro con los que, más que todo, yo siempre, esta es otra de las cosas que no me gustan. El tema de las personas que son muy interesadas. Ya. Por ejemplo, hay gente, digamos, de que me dice, oye, hermano, quiero grabar un video con vos y no sé qué. Yo le digo, ya, claro, dale. ¿Y qué video querés grabar? No sé, cualquiera y no sé qué. Pero, ¿tenés un canal de YouTube? Abringa, me lo creo. O sea, me entendés, me entendés. Hay ese tema de interés y es como que... No te cae mucho. Te gusta más la gente apasionada por lo que hace. Exactamente. Por eso, actualmente, solamente colaboro con personas que están... O sea, vos sabes, pero es esa mirada que tienen con el tema cuando le apasionan algo. Y se nota. Por ejemplo, hay muchos amigos que me dicen, ah, ¿por qué grabaste con ese si este recién está empezando? Es que se nota el tiro, digamos, de que esa persona... Claro. Le gusta. Está con todo, digamos, para crecer o para hacer contenido. Pero hay otra gente que te lo dice, pues, de una manera llamada indirectosa. O a veces son indirectos, güey. Sin pelo de la lengua te lo dicen descabellado. Entonces, es así. Oye, ¿cómo sobrellevas esto de los haters? Yo siempre me pregunto. Las críticas por ahí negativas. La gente que nada le cae. Que hacen un video bueno y la gente, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo lo sobrellevas eso? Mira, te cuento que al principio eso lo llevaba muy mal. ¿Te afectaba? Me afectaba al principio. ¿Lloraba? No lloraba. No lloraba. No lloraba. Ya, ok. No lloraba. No, pero al principio te cuento que sí me desanimaba mucho. Como que ya ni ganas de hacer videos. Digo, pago, yo que me esmero y hago edit, no sé qué, para que me dereza. Y a veces respondía negativamente. Entonces me di cuenta de que al hacer eso no estaba bien. Y cambié mi manera de pensar. Y entonces ahora cada mal comentario siempre le respondo con algo positivo. O por último, positivo con sarcajo, ¿me entendés? Por ejemplo, este, no me gustó tu video, sos un tal, 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 no sé qué. Y yo le pongo como de, ya mi amor, para el próximo video va a estar mejor. Así, ¿me entendés? O sea, como que, como que se enojan, ¿me entendés? Claro. Se ríen, claro. Exactamente. Lo agarran con buena, ya. Exacto. Entonces, eso es como, me, me, me agrada, digamos. Porque sé que se lo toman de pie a chiste, digamos. O veces, ah, no, mentira y no sé qué, pero me gustan tus videos. O sea, ese tipo de cosas, digamos. Eh, después saber qué más con el tema. Por ejemplo, actualmente, uno de los problemas que estoy medio pasando, es el tema de que cuando, como los dividiendo, personajes, está aquí Tito y H, cuando subo un video H, recibe varios comentarios diciendo, ah, que prefiero al camba, que dónde está el camba y no sé qué. Entonces, yo quiero que los dos crezcan de la mano, ¿me entendés? Claro, claro. Pero, creo que Tito se fue por allá, ¿no? Y lo deja a H abajo. Pero, estoy trabajando en ello. Eh, en parte sí, como que, decir como que, mierda, que vea, me gustaría que también tenga críticas positivas. O sea, tiene críticas positivas, pero, lo extraen al camba, ¿me entendés? Claro. Y, es lo mismo que Miley Sario y Hannah Montana, digamos. H Show es Qtito. Entonces, no. ¿Por ahí no has pensado hacer una película, por ahí? ¿Película? ¿Por qué meterse en actor ya? Eh, película todavía. ¿Pero si lo llamaran? Si me llamaran, obvio. Porque tenemos varios seguidores, varios justamente, que son cineastas, que miran la página y por ahí, ¿quiere un actor como usted por ahí? Me gustaría mucho el tema de las películas, o sea, me llama la atención. Me gustaría que, que, que estar en una película donde no sea de comedia, mucho. Me gustaría como que... ¿Es un personaje en serio? Explotar mi, mi, mi... ¿Cómo se puede decir? Mi... Mi... Mi tema actoral, digamos, ya un poco más dramático, más... Ya. Más serio, tipo así. Obviamente que si me dicen comedia, obviamente le meto, no hay ningún problema. Pero me gustaría conocer ese otro lado mío que todavía no está, eh... Explotado, se puede decir. Sí. Y si el tema de película hablamos, prefiero hacer una miniserie en YouTube. ¿Una miniserie? Sí. Por ejemplo, ya saben, los productores pueden hablarles, negociar. Por ahí me decías que, que tienes manager ya, se maneja con manager. Sí, tenemos, eh... Hay una agencia que se llama In Out. Ya. Marketing. Ellos son los que nos manejan. Digo, son, porque son a varios de acá. Por ejemplo, Cardamomasos está ahí, está Alvinich, está también Eder y otros más, digamos, que también hacen contenido, que es la agencia que nos maneja, digamos. Ahora sí, querido, contame tu mayor sueño. ¿Cuál es tu mayor sueño que tenés? Mira, hace poco estuve en el tema, digamos, de los NTV, en México, viajamos hasta allá, y al conocer a los YouTubers que tanto admirase en persona, platicar un poco con ellos, me di cuenta de que los sueños que tenía como que en Bolivia eran... estaban acá, como que en el inicio, ¿me entendés? A lo que ellos tienen, entonces como que me proyecté mucho. Y la verdad que para crecer en esto de YouTube siento que es necesario salir del país. ¿Salir del país? Sí, salir del país porque es bueno conocer otras culturas y tener otra mentalidad. Solamente ese viaje de una semana hizo que me rebotaran muchas ideas que tenía. Entonces, imagínate si es que estoy allá, todas esas ideas creo que se ponen en marcha y se hacen. Y espero poder llegar a viajar a México y quedarme ahí, digamos, para trabajar más y ser un representante de mi país también, digamos, ya estando fuera de él. Claro, mandar algunos consejitos a los jóvenes que por ahí no se animan todavía, pero tienen esta pasión. Uf, o sea, como solo decirles que... Traten de probar en el tema de... Por ejemplo, una de mis miedos era hablar delante de cámara. Te da miedo. Siempre... Uh, ¿de qué sería exponer? Para poner como era, para poner. Para poner era horrible, siempre tartamudeaba, tenía que practicar sí o sí, pero una de las técnicas es hablar delante de un espejo. Mirarte a los ojos delante del espejo y hablarte y que las palabras te salgan fluido. Eso ayuda mucho. Eh... El tema, digamos, de la edición, eso lo puedes ver con cualquier video tutorial de YouTube. Y si tenés ganas, meterle. Porque mira, yo sin saber que iba a lograr todo esto, digamos... O sea, viene mucho el tema de la disciplina y saber dónde meter la pata y dónde no meterla. Porque también ya no somos niños, digamos. Bueno, no sé si hay unos niños que están mirando o que quieras hacer YouTube. Ellos todavía tienen chance de equivocarse, ¿no? Pero ya uno cuando es grande, digamos, se da cuenta de qué está bien y qué está mal. Entonces, a veces por hacerte ver el machito o el cool, siempre optas por una opción negativa. Entonces, como que ya eso no te va del impulso que en otra ocasión lo haya hecho. Claro, o sea, la pensás bien. Hay que saber ser inteligente, sí. ¿Hacés guiones por ahí para hacerte...? Hago guiones. ¿O improvisar? ¿Son más de improvisar o haces guiones? No, me gusta hacer guiones. ¿Te gusta hacer guiones? Las veces que no hago guiones solamente son en los retos y en las videoreacciones, porque son reacciones. Claro. Las videocríticas están escritas, tienen... Más o menos una videocrítica me toma unas cuatro hojas, digamos, escribirlas, digamos. Siempre escribo todo el tema de lo que va a decir, el efecto que va a aparecer, las explosiones y ese tipo de cositas, digamos. Ya la música de fondo y los efectos de sonido ya vienen aparte o ya. ¿Y quién te graba? ¿Quién es la persona que te graba? El trípode. O sea, ¿solo lo haces? O sea, ¿estás en tu cuarto a veces? ¿Estás en algún lugar solo? Sí, solo. Vos, tío, me gusta trabajar solo. ¡Solo! ¡Sos solitario! Bueno, ¿no querías la entrevista solo acá? Bueno, déjamela. Y yo te pregunté y te respondé. Súper bipolar, tío. Soy geminiano, por si acaso. No, claro, porque la gente te ve y a veces no sabe que sos solitario, que te gusta estar solo. Sí, o sea, me gusta mucho trabajar solo. Hace poco, mirá, no sé si supiste, pero estuve viviendo en un departamento con amigos que también hacen contenido, que están los de NTC y EDER DHA, digamos. Entonces, y con ello estuvimos, si no me equivoco, siete meses bien en el mismo departamento y, bueno, el primero en salirse de esa casa fui yo, digo. Ya. Porque me di cuenta que me gusta tener mi propio espacio, no puedo estar como que... ¿Cómo se llama la casa de EDERA? La casa de EDERA. La casa de EDERA. La casa de EDERA. No, bien, querido. La verdad, yo creo que la gente está muy contenta con la entrevista. Gracias a vos por venir. No, gracias a vos. Y te dejamos comer, querido, te dejamos comer. Para que acabe, porque ya debe estar frío, ¿no? ¿Cuánto duró la entrevista? ¿25? ¿30 minutos? Ya ha sido de noche. Ya está de noche. Ya está de noche. ¿Cómo va? Tranquilo. Gracias, hermano. Bueno, ¿no? Está tremendísimo. Decirle a la gente que siga justamente este youtuber de sus redes sociales para ir terminando. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en YouTube o en Instagram como Hshow. Ahí subo contenido de diferente manera. En Facebook subo sketch cortos. En YouTube son más de 10 minutos. Y en Instagram son... Bueno, Instagram Stories que son adelantos, un poco más de spoilers de lo que hago. Y fotografías, que me gusta mucho también la fotografía. Gracias, querido. Agradecemos justamente a Plaza 25 que nos permite grabar acá. Agradecemos a Pollos Cree, a la productora Tecae Phil y a usted. Sobre todo por venir. Gracias, hermanazo, por todo. Gracias, hermano. Espero volver pronto de aquí. No, tiene que venir. Con la placa voy a volver. Tiene que volver. Tiene que mostrarla. Chao, gente. Nos vemos. Chao, chao. Fuera de serie.